Durante los últimos 55 meses la economía peruana creció de manera continua. Según el INEI, en febrero se registró un incremento del 5,72%. En el primer trimestre del año el empleo aumentó 2,1% en Lima Metropolitana. De acuerdo con el informe técnico del Instituto Nacional de Estadística e Informática de INEI, en el mes de febrero la producción nacional registró un crecimiento de 5,72%. Este resultado confirma que la economía peruana se mantiene en ascenso. Hay que rescatar que con el crecimiento observado en el mes de febrero de 5,72%, nuestra economía registra 55 meses de crecimiento continuo. El jefe del INEI, Alejandro Vilches, informó que los sectores minería, hidrocarburos, manufactura, financiero y seguros, así como comercio y construcción, explican el 60% del crecimiento de febrero. El sector agropecuario fue el único que registró un resultado negativo, reflejado por la menor producción de café a consecuencia del arroyo amarillo. La minería crece en 7,92% y se muestra dinámica desde hace 11 meses consecutivos. Sin embargo, el sector agropecuario en el mes de febrero tuvo una reducción de 0,62%. Resaltó el dinamismo en el avance físico de obras públicas, que representó el 24,2% del crecimiento total del sector construcción. También dio a conocer que el empleo en Lima Metropolitana aumentó 2,1%, habiéndose generado 94.000 nuevos puestos de trabajo en comparación con similar trimestres del año anterior, siendo el empleo adecuado el de mayor crecimiento. Pero el que más crece es el empleo adecuado, que creció en 5,5%. Hoy hay 2,893,700 personas en Lima que tienen un empleo adecuado. Y disminuyó en 3,2% el subempleo. Precisó que el empleo adecuado en este trimestre fue mayor en el caso de las mujeres. De cada 100 empleos, 54 correspondieron a las mujeres. Los ingresos se ubicaron en 1,441 nuevos soles como promedio, registrando un incremento de 4,9% para la población laboral de Lima Metropolitana. Gracias.